La Argentina abre sus puertas al mundo y necesita profesionales capacitados en turismo. ¿Querés ser parte del futuro? Conocé y diseñá nuevas formas de viajar, de placer, descanso y aventuras. Sé parte en la investigación de nuevos mercados y en la creación de nuevos productos turísticos. Creá, planificá, organizá y administrá destinos y empresas turísticas en la Argentina y en el mundo. Aprende marketing para desarrollar tus proyectos. Volá alto, creá tu propia empresa, sé tu jefe, estudia turismo. Recibite en la UAI.